Noche movida para los equipos de emergencia del Morrazo, y no precisamente por las hogueras de San Juan. Hasta cinco heridos en menos de diez horas en Cangas, Bueu y Moaña. Precisamente en este último municipio tenían lugar los más importantes. A la una de la madrugada recibían la alarma de que una casa de la parroquia de Meira estaba ardiendo. Hasta allí se desplazaron tres dotaciones de bomberos que al llegar comprobaron que la buhardilla estaba envuelta en llamas. Los efectivos entraron en el domicilio al rescate de una persona que supuestamente se encontraba en su interior y que finalmente apareció sana y salva. El fuego, que afectó a toda la buhardilla y que dañó la estructura de madera de la cubierta del tejado, quedó extinguido poco después. Los habitantes de la vivienda se trasladaron a otro domicilio para pasar la noche ante los daños registrados por el incendio. Pero los bomberos no tardaron en volver a salir. A la una y media de la madrugada, varios efectivos y voluntarios de protección civil se trasladaron hasta el astillero Atolvic, Morrazo, ubicado en la zona de Aguía. Un incendio afectaba la cubierta de una nave de unos 30 metros de altura. Todo apunta a que las causas del fuego pudo ser una bengala. Tras las declaraciones de los vecinos, los bomberos revisaron toda la cubierta y encontraron un globo chino de papel que pudo haber sido motivo del incendio. En cuanto a las hogueras de San Juan, transcurrieron sin incidentes en la comarca del Morrazo.